Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a nuestro segundo día del Festival Internacional de Oralidad Mundo Palabra. Nos alegra saber que ustedes nos están acompañando. El lunes se dio apertura al Festival Internacional de Oralidad Mundo Palabra, en una rueda de prensa donde los artistas participantes se dieron a conocer. Es importante este tipo de eventos como lo es Mundo Palabra. Sabemos que en este año será dedicado a la violencia contra el género. Entonces es algo muy importante que se retomen estos temas culturales. Me parece sumamente importante este tipo de actividades donde se le puede llegar a la comunidad de una manera distinta. Sobre todo llegar a los municipios, a los lugares apartados de nuestro territorio del Tolima, donde a veces nos olvidamos también que hay diferentes realidades que afectan a nuestra sociedad. Lo importante es que la gente tenga otra forma de esparcimiento y que mejor que se distraigan un poco de toda la realidad que hoy vivimos, ¿no? Y en nuestra sección La Palabra en los niños les informamos que para mañana tenemos tres funciones. A las 7 y 10 a.m. estará el narrador oral Freddy Ayala y el comediante Jorge Montiagudo. Y a las 2 de la tarde... ...en el Teatro Tolima. Vamos a estar con magia, con las marionetas y con mucho, mucho humor. No se la pueden perder, los espero. Es una función especialmente hecha para ustedes, el futuro de Colombia. Y este es el informe que les traemos en Cuéntame Región. Hoy vamos para Murillo y para el Líbano. Vamos a tener funciones en dos colegios y una gala en la noche. Entonces, pues esperamos que toda la gente del Tolima se divierta y que hoy sea un día muy especial. Espero hacer lo mejor de mí. No sé, quiero que disfruten ese mundo palabra, que la pasen y bueno, que charleemos. Se pueden acercar al artista, no somos vivas ni nada de eso, no somos amigos más. Estoy ocultando mi verdadera identidad porque son las 5 de la mañana, nos vamos a Fresno. Yo no estoy acá, es un holograma. Yo en realidad y mi alma están en la cama, pero tengo... Desde allá me mandan información que tengo muchas ganas de que salga todo muy bonito, de que podamos pasar un día muy hermoso y además estoy contenta porque voy a conocer más Colombia. Y veamos qué sucedió en nuestra primer gala. Dos repentistas cubanos, Leandro Camargo y Emiliano Sardiñas. Y por Colombia, Pablo Hernández con un stand-up comedy. Me he sentido feliz. Ha sido una noche diferente en mi vida. Ha sido un público maravilloso. Me llevo en el corazón esta noche esta gente. Los aplausos, los saludos, la forma en que han recibido las décimas, los piropos, los pies forzados. Me acabo de presentar en el Teatro Tolima, qué cosa tan grande, tan bonita, qué público tan bonito, qué cosa tan linda. No, la pasé muy rico. La idea es como artista divertirse con lo que uno hace y eso fue lo que hice básicamente. Gracias, hasta que un día no tienen plan, yo le invito a que vaya por la familia y se haga en la acera del frente y disfruten como salen. O sea, es una comedia chivita. Y este escenario que ustedes ven aquí es el que nos estará acompañando toda la semana con galas espectaculares. El día de mañana tendremos tres comediantes. Ibrahim Salem, un palestino radicado en Colombia, Joel Sánchez de Cuba y Catalina Guzmán de Bogotá. Quiero hacerles una invitación a todas las personas que están viendo, a todas las personas que vayan a estar cerca del Teatro Tolima o por sus alrededores, en municipios, en Ibagué, en las ciudades que estén por ahí cerca. Los esperamos el miércoles 16 a las 7 de la noche en el Teatro Tolima para que se ríen mucho. Me acompañan en la gala del Teatro Tolima, voy a hacer un fragmento grande de mi obra Soy Mujer y hago show, entonces aquí nos vemos. Los espera la noche de miércoles, noche de humor y de pensamiento, de las dos cosas con mucha palabra. Bienvenidos. Aún quedan muchas funciones para disfrutar y recuerden que son hechas para ustedes. Nos vemos en un próximo Noti Palabra. Hay una rosa en la palabra rosa y todo el nilo en la palabra anilo. Hay mil historias para contar, en Mundo Palabra las vas a escuchar. Mundo Palabra, Mundo Palabra, el festival de la oralidad. Mundo Palabra, Mundo Palabra, el festival de la oralidad. Mundo Palabra, Mundo Palabra, Mundo Palabra, Mundo Palabra.